Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí un video con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo este video muy fácil y muy rápido solamente para informarles como hacer lo que es su esmalte en gel con un esmalte regular bueno aquí como pueden ver en pantalla estamos presentando, les estoy presentando el finish gel este finish gel que tenia yo ahí entre mis cositas ya no lo utilizaba, ya me quedaba muy poco y este esmalte negro que es regular ustedes pueden llegar a hacer sus esmaltes de gel sin gastar tanto y utilizando lo que ya tenemos en casa puede ser un esmalte regular del color que ustedes quieran pero siempre y cuando sea un top gel transparente de lámpara eso para que? para que nos quede nuestro esmalte semi permanente muy 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 bien aquí les muestro también otro tipo de esmalte que es de la marca NA este es un color fino y este también lo vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo dos tipos de tipos de esmalte en dos tonos diferentes para que ustedes vean que tan fácil es hacer lo que es una esmalte semi permanente con lo que nosotros como les acabo de decir tenemos en nuestra casa sin gastar tanto ese es un top coat de un top o como se le puede decir un finish gel de organic que también me quedaba muy poco ese fue el cual yo vacié en ese vasito transparente que era de un esmalte anterior lo que hice fue tirar el esmalte poco que me quedaba y vaciarle lo que es el gel finalizador transparente en ese contenedor aquí a continuación vamos a estarle aplicando lo que es el esmalte regular ya depende de ustedes que tan subido lo quieran o si lo quieren un poquito más bajo pero yo en este caso como pueden ver yo le eché lo que es la primera parte esta y ahorita ustedes a continuación van a ver ya después yo de revolver aquí la tapita no le quedaba entonces tuve que moverle así más o menos tratar de disolver el color o que se mezclara el color con el gel para este para tratar de que quedara un color uniforme pero ustedes mientras ustedes conforme vayan mezclando más bien dicho mientras vayan ustedes mezclando van a ir viendo la consistencia o la pigmentación de gel que ustedes van a ir obteniendo y ya dependiendo de eso ustedes van a ir echándole un poquito más de esmalte recuerden que siempre debe de ser más más este más gel gel de lámpara que esmalte regular yo en este caso aquí como pueden ver ya lo mezclé muy 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 bien pero lo que me pasó es que aquí a mí no me gustó lo que es el efecto que dio me dio un efecto como si fuera como se les puede decir un vitral de esos transparentes y pues yo lo que buscaba es un esmalte que sea pigmentado yo no lo quiero transparente yo lo quiero pigmentado pero aquí les les paso a mostrar cómo es que quedó con la cantidad que yo le eche de esmalte regular por eso les digo yo a ustedes que ustedes vayan viendo la cantidad o más o menos el tono que ustedes ya quieren que les quede es dependiendo la cantidad de esmalte que ustedes le vayan a poner estos geles semi permanente como pueden ver aquí ya les estoy mostrando y yo aquí ya le eché más cantidad y aquí ya me gustó cómo quedó la pigmentación como pueden ver con una capa casi cubrió a la perfección perdón y por lo regular en los geles semi permanente pues se dan dos capas aquí también la brochita no me ayuda muy bien como pueden ver está toda doblada toda media rara es porque ese gel ese esmalte donde yo la tenía pues ya no lo usaba y ahí se estaba deteriorando solamente pero como pueden ver aquí les acerco la toma para que vean cómo es que quedó el color este lo meto a lámpara y la verdad al momento de salir no te mancha los dedos o sea seca muy bien deja una consistencia muy muy padre por eso les digo que es súper fácil hacer nuestros propios geles semi permanentes o geles de esmalte y aquí a continuación les voy a estar mostrando el gel negro y que lo vamos a estar haciendo con este otro con este otro gel y esmalte regular en tono negro ah como pueden ver esta es la marca que es el clean color algo así de la marca regular de esta de esmaltes y este aquí lo vamos a estar vaciando así como pueden ver vamos a estar vaciando un poco más vamos a vaciar vaciar hasta que nosotros digamos bueno vamos a probar con esto recuerden que como este esmalte el negro siempre es muy pigmentado con algunas cuantas gotas te va a quedar el color muy muy bien aquí ustedes lo van a ver a continuación recuerden que la brochita que traigo pues no es la más la mejor cita por eso se ve así lo que es el gel pero pues ustedes obviamente lo van a lo van a hacer con esmaltes que ustedes pues que tengan su brocha bien que tengan una consistencia muy muy pigmentada yo les sugiero que sean este esmaltes regulares regulares pero bien pigmentados para que no estén batallando en la al momento de la aplicación aquí como pueden ver así está quedando el gel solamente como este gel este vídeo solo se los hice como para darles la idea de cómo hacer sus geles semi permanente porque como yo les digo cuando un gel ya está contaminado vean las bolitas que se le ven al gel como pelusitas como basuritas es porque los geles ya están contaminados y ya no sirven para ser aplicados en una uña chicas entonces por eso les quise venir a traer antes de tirar estos estos geles quise venir a traerles lo que es este vídeo y miren aquí como quedó el gel ya curado aquí lo toco para que vean que no se pinta si seca muy bien solamente que hay que tener geles pues o sea geles que no estén contaminados geles buenos cualquier gel gel de lámpara pero que no esté contaminado que esté así como pueden si si es posible cómprense uno y de ese gel pueden sacar de perdidas dos o tres colores aquí les muestro el otro y esperando que este vídeo les gusta si es así regálame un like suscríbete al canal si no estás suscrito y deja tus comentarios en la parte de abajo este clic en la campanita de notificaciones y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima chayito valdez adiós ... ... ... ...